¿Verdad? Por primera vez. Ah, entonces eres tan ansioso, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, espera, estamos en la cocina. ¿Cómo le contaste? ¿Cómo le contaste a tu mamá? ¿Vos sos la mamá? Ay, por Dios. ¿Cómo le contaste a tu mamá? ¿Vos sos el novio de la mamá? Ya. Ah, no, yo soy el novio de la mamá. Ya, ok. ¿Cómo le contaste? Ya. ¿Y vos sos? ¿Cómo fue? Vamos a comer. A la mamá con cara le dijimos, bueno, tenemos que contarle a nuestros padres. Ajá. Este. ¿Qué hacemos? Pero, ¿cómo hacemos? No quiero que sea así como que, buenas noches, don David, ¿cómo le va? Ah, qué bien, ¿no? Que no sea así. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces, le invitamos a cenar. Le contaron primero a tu mamá. Vas a ser abuelas. ¡Mamá! Adivina quién tiene un nieto. Ay, abuelita. Ay, abuelita. A ver, un paso adelante los que tienen nieto y todos se fueron para atrás. Ya, contame, ¿cómo le contaste? Entonces, nos llevamos a cenar. A todos los padres juntos. A todos juntos. Lo que pasa es que justamente aprovechamos la oportunidad porque era el cumpleaños del papá de Carla. Y estaban aprobados por uno de aquí, ¿verdad? Por uno de aquí, ¿verdad? Por el regalo del papá de Carla. Entonces, también fue el cumpleaños de mamá y, bueno, dijimos, vamos a hacer una cena festejando a los cumpleaños. Claro. Entonces, le llevamos a cenar, comimos, ¿viste? Claro, primero viste comer, si no se iba a traer, a intentar mal. Pero antes de eso, fuimos a un mercado y compramos unas cajitas, ya, unas cajitas bien bonitas. Para enterrar a tu mamá. Ya, pues, deja que cuente. Ya, pues, deja que cuente. ¡Cuchadme! Ya, pues, deja que cuente. ¡Qué bárbaro! No sé si es nervioso. Pero deja que cuente. Me estoy imaginando el movimiento. Entonces, compramos unas cajitas, nos fuimos a un internet y empezamos a buscar postales. ¿Ya? ¿Postales? A un internet. Claro, porque solamente sigue siendo el lugar. ¿No tenías impresores? ¡No! ¡No tengo! ¡Soy pobre! ¡No tengo! ¡No tengo como ustedes! ¡No tengo impresora colores! Ya, se fue al internet la vuelta. Todo es simple. ¡Déjenlo contar! ¡Quiero saber qué pasó! Data está buscando cómo decir. Entonces, público, como les contaba, estábamos en el mercado y dijimos, bueno, vamos arriba que hay internet y aprovechamos y así matamos dos pasos a un tiro. Bueno, y empezamos, compramos cartulina, una cartulina y había una ya donde decía, ¿qué quieres que te diga? Abuelita, abu o ita. Pénsalo hasta febrero. ¡Aww! ¡Abuelito! Ok, le diga el papá, el papá. Y ahí decía, me dijo, un pajarito me dijo que serás abuelito. ¡Ay, abuelito! Siempre la culpa del pajarito. Y ya te digo, mi papá. Ok, bueno, cuestión de que ya compramos unas mediecitas así, chiquititas, las pusimos en la cajita y le pusimos el sobra. Entonces, fuimos y estaba en la cena, comimos todo y ahí temblando. Sabes que nunca había sentido tan nervioso. Estaba hablando más que un testigo falso, ya saben. Entonces agarré y empezamos a entregar la cajita y viste la maga. ¡Ja! Dijo a mi mamá. ¡Ay, ya se la huele todo! Es que sí, no, ya lo sabía. Desde que la invitó a comer. Claro, mi madre abrió la cajita, lo miró y ¡guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Se mató de reír. ¡Se rió! Pero no sé si de nervios o porque realmente le gustó la noticia. Para facilitar el momento le preguntaste después. Es más, tengo un video, me gustaría que se los pase. ¿Cómo podría pasar? De lo que pasó ese video. De lo que pasó ese video. ¿Lo editaste cuando te pegó el cachetazo? Sí, ahí lo corté. No, qué lindo ese. Y el suero. Estaba Don Chicho y dice... Don Chicho, ya. Don Chicho. ¿Algún parenteco con Chicho? No, mirándolo a Don Chicho y dice, ¿no? En media pesada esta broma, ¿no? Dice, ¿no? Y todavía así... ¿Vos se la creyó? No. Y cuestiones que ya después su mamá, su hermano. Mi hermanita Laura lloró. Ay, qué frío. Y después, obviamente estaba ahí con la pareja de mi mamá. Y también me felicitó. Y fue bonito, fue bonito. ¿Qué es lo que está contento de todos? Porque al principio el shock es un poco, puede ser raro. De golpe, ¿no? Pero ahora están todos felices. Y todos te sugieren cosas. Todos te dicen lo que vayas a hacer. No, por todo, ¿no? No, no. ¿Sabés qué, Emma? Mi madre... Mi madre agarra, la llamo, ¿no? Hola, mamá, ¿qué haces? Bien, hijo. Y Carla, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y alguien pregunta aquí. Y alguien pregunta, ¿cómo estás vos? ¿Qué ha pasado? Ya nadie, hijo, tío. Qué raro. Ahora nos importa, Carla. Entonces vamos a pensar.